Hola, soy Juan de Giancarlo Novidas. Bienvenidas a nuestro canal. Hoy vamos a ver diferentes estilos, diferentes modelos de producción. Aquí podéis ver un vestido en escote barco, cuerpo de tul bordado con rebordé y pedrería, página en tul amarillo y tiene la peculiaridad de que la falda es desmontable. Es un tres en uno que llamamos nosotros. Es un vestido que se puede lucir tanto en corto, como podéis ver aquí, se puede lucir en falda larga o se puede lucir en doble falda como estaba montado. Normalmente, es un vestido que se utiliza en falda larga o doble falda para el momento de la ceremonia. Y después tengo clientes que optan, o por hacer un cambio para llegar al convite, o directamente por dejarlo en corto para disfrutar de esa vida. Aquí podéis ver otro vestido con otro escote de barco diferente, el cuerpo también es un tul bordado sin rebordé, y aquí va con un pequeño salpicado de lentejuelas, falda de capa de líneas bien cesa, en orgánico, y súper original el tema del color, muy novedoso, muy diferente. Vestidos de estilo vintage romántico. Dos conceptos muy similares, tanto el que va con cinturón azul o vagina azul y brazo o en el lazo rosa. Uno cambia, uno va con puntilla en la falda y el otro va con doble falda, y las mangas también son diferentes. Peñacarra novia me gusta tener mucha variedad, tanto de estilos como de cuadros. En ese momento tenemos aproximadamente cien vestidos de comunión diferentes. Muchos atendidos súper exclusivos. También somos de la opinión que no hace falta gastarse 1000 euros para que las niñas vayan preciosas. Poden lucir muy lindas con un presupuesto mucho mayor. Columetri, súper de moda, escotes cuadrados, mangas francesas, también muy demandadas, con y sin transparencia. Y, sobre todo, un toque muy alente este año, este año que es un año especial, que es un año raro. Hemos apostado por lazos con un toquecito de color que impriman un poquito de alegría a la situación que todos estamos viviendo. Y podéis ver otro precioso vestido de comunión. Dentro de una línea más sencilla, el cuerpo, aunque el cuerpo va algo más trabajado. Algo más básico, manga corta, rematada con una pequeña puntilla. Escote ilusión, tanto delantero como espalda. Luego veremos que tenemos vestidos de comunión con espaldas muy chulas, bajas, diferentes. La combinación de verde y salmón, súper original. Y también falda lisa, súper demandada. Y no pasa nada. Otro escote barco, con fajín dorado. El cuerpo va realizado en sandillí. Y este, con respecto al que hemos visto antes, que tenía el fajín con la flor moradita. Aquí la diferencia reside en el detalle de la flor pequeña en el escote. Por supuesto, los tejidos son distintos y el concepto al final queda totalmente diferente. Para las que os guste, después podemos hacer un arreglo original y diferente. Y es que disponemos de una máquina que hace unos filos con un boleado muy chulo. Pero bueno, eso luego cuando venga a ser que la tienda os enseñamos y ya elegís cuál es el que más os gusta. Un precioso vestido de línea romántica, también con mala certeza, realizado en plumetti. Aquí el cuerpo se lleva una combinación de puntillas y jaretas. Y luego una manga muy especial, muy linda, relatada en un pequeño volante fruncido. Igual, color visón, muy novedoso, muy poco visto y un vestido que a mí realmente me gusta muchísimo. Escote pico y delantero escote uche. Los verdes, la revolución de este año. Verdes o azules según el ojo que lo mire. Para mí, para mí es un verde. Combinado con rosas que quedan súper bonitos. También realizado en un chantilly. Rematado en puntillas en el escote. Y este escote baja ligeramente en la espalda. La manguita aprovecha la blonda, aprovecha el dibujo, va hecho en una pieza, no lleva puntillas. Y también palmitado de organza, de capa romántica. Un precioso vestido de comunión, de banda corta, realizado en un hilo rústico con un trazado de hilo gordito. Muy sencillo, la apariencia, porque hemos suprimido color. Aquí no queríamos, aparte de la puntilla y el trabajo que lleva el cuerpo, no queríamos introducir color. Queríamos que quiera ser mucho más sutil, mucho más fina. Falda de tablones, que quedan espectaculares. Y puntillita en la falda, que le da un toque muy chulo. La espalda, ligeramente más baja, en una especie de semiagradura. Estilo vintage. Un tallo un poco más alto, escote cuadrado, precioso escote bajo en la espalda. Lazo rosa combinado con azules, también queda muy grito. Y falda en tul. Muy sencillo, muy fino. Para meter luego una diademita de estilo vintage. Una corona de flores. Una cinta en la frente. Otro vestido precioso. Dentro de la línea pintar, tenemos este otro. También con cuerpo realizado en chantilly. También falda en tul. Escote ilusión, aquí cambiamos. De jote cuadrado escote ilusión. Un pequeño toque de color muy sutil, con un rosa pastel. Y a mí, personalmente, de este vestido lo que más me gusta, es este efecto, estos flecos, que dan movimiento, tanto en la falda como en el cuerpo. Vestido muy fino, muy grande. Por último, para la que os gusten los tejidos más nobles, también tenemos vestidos en seda natural. 100% seda natural. Esto que os digo aquí es fácil. Si arrugan, es el albueno. Igual. Muy original de escote. Un vestido más clásico, pero que también tiene un poco de color. Un objetivo que me gusta mucho, este tipo de vestidos. Como podéis ver, tenemos gran variedad de estilos y de novena. Os había dicho que iba a terminar con ese, pero no puedo resistirme. A mostraros este otro, que personalmente me encanta. También realizado en plumetti. Manga transparente y doble volante en la manga. Primer volante de puntilla, segundo volante de plumetti, rematado en pulmetti. Muy novedoso. Me gustan mucho los tonos tostados, visores, en combinación con los hornones. Y lo que tiene espectacular, una espalda muy diferente, muy original, baja, que encanta a las niñas y no a todas las madres. Espero que te haya gustado la selección de vestidos que hemos hecho para hoy. Y recuerda, aquí en IACAR NOVIAS, te ayudamos a lucir guapísimo, guapísimo, en ese día especial y en ordinario.